En tus ojos En tus ojos tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor De azul, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles en tu aliento Escucho ya, tu voz, por tu pelo, por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas Y vos, me muero Tú, eres todo lo que anhelé Y, por eso me enamoré Siento, campanita Muy adentro del corazón En tus ojos tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor De azul, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles en tu aliento Escucho ya, tu voz, por tu pelo, por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas Y, por eso me muero En tus ojos tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor De azul, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles en tu aliento Escucho ya, tu voz, por tu pelo, por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas Y vos, me muero Tú, eres todo lo que anhelé Y, por eso me enamoré Siento, campanita Muy adentro del corazón En tus ojos tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor De azul, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles en tu aliento Escucho ya, tu voz, por tu pelo, por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas Y vos, me muero Parejito, parejito Parejito, parejito Parejito, parejito Parejito, parejito Parejito, parejito Parejito Attenso Fíjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjklv JOJV1 NOV GOD